Andrés, ¿hoy va a la clase teórica de Fomotores? Desde luego. Es que pensamos que ya había... No, pues pensáis mal. Además, hoy vamos a ver los temas 6 y 8. El 6 es muy corto y el 8, pues tampoco es demasiado largo, pero también el 7 nos lo saltamos. El 7 nos lo saltamos, es que es teórico ahí muy duro. Si es voluntario. Eso lo hablamos otro día, Pau. Lo hablamos otro día, voy a poner más información en estos días para que acabemos el curso y que todos lo tengáis claro. Venga, vamos a empezar. Mirad, objetivos motores. Está bien, los de consecución, no sé por qué, la habéis reducido la letra, pero ahí cabía la letra que habéis puesto, normal. No sé por qué la habéis reducida. Bien, y parece que el objetivo meta está más o menos bien. Lo que me gusta de esto es que habéis puesto esta parte así, que no sé qué manía tenéis con reducir la letra, igualmente para el tiempo. ¿Por qué lo habéis reducido? Sí, es que cabían las cosas grandes, cabía más grande todo, cabía más grande. Entonces, poniendo más o menos una misma letra a todo, cabía un poco más grande. El resumen también está un poco resumido, ahí reducido, pero vaya, está bien puestas las calificaciones y las clasificaciones, o sea, en general está bastante bien. Y luego habéis puesto los dibujos estos bastante claros, pero no sé por qué en los que habéis puesto, como con ciza, no le habéis puesto las flechas. ¿Vale? Eso es una pequeña, pero por lo demás está así bastante bien. Y ya que habéis utilizado esto así, ¿por qué no habéis puesto unos que sean cuadritos y otros, aunque no sean unos cuadritos, otros, eso? Bueno, solamente porque si se imprime en blanco y negro es más fácil distinguirlos, ¿vale? Por lo demás está bien. Y ya está. Ah, bueno, es que vosotros es que sois, los tres que están ahí son los que están dirigiendo, los tres cuadritos, eso. Sí, bueno, representa los colores de los equipos. Vale, vale, bueno. ¿Te habrás dado cuenta que viene así? Sí, sí, exactamente, rojo, negro, blanco. Esta mañana teníamos unos que se han puesto una camiseta a rayas negra y lo han hecho con cinta aislante. Aquí hay customización para todo el mundo. Y por lo demás está bastante bien y me parece muy gracioso como lo habéis puesto. Porque también vamos a empezar. Venga. El otro lo pongo, claro, ahora mismo. Buenas tardes a todos, somos Andrea, Manuela y Samuel. Y el juego que os traemos hoy se llama Forja de a tu destino, que consiste en una serie, una secuencia de minijuegos, retos y batallas grupales que hay entre medias de esos minijuegos y retos. Que a través de la superación de ellos vamos a conseguir una serie de letras o palabras que al finalizar la secuencia de minijuegos, con esas palabras, construiremos una historia. Y en estos juegos y en la batalla, los juegos son de cooperación y oposición. Y ya os dejo con Andrea y Manuela que os sigan comentando cosillas en cuanto a urbanización y demás. Vale, pues en cuanto a la distribución, como veis en el gráfico ese y aquí, pues vamos a tener, cada grupo va a tener su parte del campo, ¿vale? Con su material y básicamente nos vamos a dividir por los colores que tenemos en grupos de 10, más o menos, somos los que estamos. Y lo que vamos a hacer va a ser 12 minijuegos, bueno, si nos da tiempo 12 minijuegos y de esos 12 vamos a hacer 3 y cada 3 minijuegos va a haber una batalla. ¿Y qué va a pasar? Pues que nosotros, cada equipo va a empezar a hacer su minijuego. Y una vez el primer equipo que llegue a conseguir esos 3 minijuegos y a llegar a la batalla, que sería el cuarto, pues ahora depende, da igual donde nos hayamos quedado cada uno de los otros grupos, pero todos, aunque no hayamos terminado nuestro minijuego, vamos a hacer la batalla. ¿Y por qué digo acabar? Porque los minijuegos que son dentro de nuestro equipo son, por ejemplo, como, hay ahí un ejemplo que es el de las gallinas, que va a ser el típico de las cucharas, que lo vamos a cambiar un poco, pero el de pasarnos una cuchara. Los que son dentro de nuestro grupo tenemos que llegar como a un objetivo y los que son batallas, pues como su propio nos indica, es todos contra todos. Y ahora voy a decir los capitanes de cada equipo, ¿vale? Para que los quedéis, porque son, bueno, ahora va a explicar Andrea lo que hacen los capitanes, pero son del equipo rojo Sofía, del negro blanca y de, no, sí, del negro blanca y del blanco y negro. Vale, entonces, los papelitos. Imaginaros que terminamos de hacer la gallina, ¿vale? Entonces, como hemos terminado, tenemos, no sé, premio por así decirlo o lo que queremos conseguir al final. Entonces, se sacarían dos papelitos por cada minijuego conseguido, ¿vale? Por ejemplo, he sacado un papelito, exprimidor, pues simplemente se lo enseñamos al equipo, vamos a sacar el exprimidor, no sé qué, lo dejamos en nuestra mesa que vamos a tener y ya seguimos al siguiente juego. Vamos a ir sacando más papeles, más papeles, por ejemplo, ahora una A, pues sí, pues una A, pues la hemos sacado. Ya encontraremos otra letra que nos sirva para unirla, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer los capitanes? Cada vez que se juega una batalla, hay un equipo, obviamente, que es ganador. Ese capitán de ese equipo puede robarle una letra o palabra a otro equipo que ellos quieran. Si, por ejemplo, tenemos la P y la A y nos falta la N para el PAN y a qué equipo la tiene, pues la cogemos y nos la llevamos, ¿vale? Y ya está. Eso es solamente lo que hay que ir viendo. ¿Tenéis dudas? ¿Alguna duda? Bueno, yo os pido paciencia a mi grupo porque estoy con la garganta fatal y que me asustéis, por favor. Vámonos. Una cosa que hay que tener en cuenta, cuando acabamos un minijuego y el que le toque coger los papeles y demás, el resto del grupo que sea fluido el pasar al siguiente minijuego, ¿vale? Que no nos vamos a estar, que queramos fluidez. Claro, es importante que nosotros tenemos que saber que cuando acabamos el minijuego empezamos el siguiente, empezamos el siguiente y cuanto más minijuegos tengamos, más palabras tenemos y más vamos a conseguir. Entonces es importante que ahora no nos pongamos, uuuh, que mientras que yo explique un me gusta acá, no. Vamos a intentar rápido que lo explique, que lo entendáis y hacerlo. Y recoger rápido el material de un minijuego a otro porque algunos hacen falta pica, no sé qué. Claro. Lo apartamos todo rápido y el siguiente. Luego, cada trampa que se haga, obviamente, pues no hagáis trampa porque vais a tener que volver a empezar, así que no os hagáis tanto. Y por último, tenemos un marcador en aquella pizarra que, perdón, que ahora os mostré que pasa, si no ha pasado, que también cada vez, va a ser el capitán que cada vez que se supere un minijuego va a tener que hacer como, hay una escalera, ¿vale? Ahora vale una vez si queréis. Pues hay un muñequito al final, pues cada vez que se supere un juego se va a subir como una escalera. Entonces cuando el capi vaya a poner la tercera escalera que ya hemos subido mi equipo, pues va a ver que los otros van por el segundo, o que vayan por el tercero. Entonces eso también nos va a ayudar a que nos pongamos las pilas para ganar a los siguientes, ¿vale? Venga, al final del juego, ¿quién es el que gasta? El que completa el itinerario de... El que llega al final de la escalera. ¿Quién tiene más pedazo? Y crea una frase... Sí, lo de la historia y luego ya lo contamos. ¿Vale? Venga, pues el negro se viene conmigo, ¿vale? ¡Vamos, hecho! ¡Vamos! 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 En este caso, pues... ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos? Sí, el cambio de fecha. Hablaste con Arturo y con Anilán. Sí, este me dijo... Es que yo me tuve que ir que... ...por el tema de la Cuba, entonces... Por eso no... Sí, este me dijo ir que... ...de cambiarlo con los que tenés la sesión antes, ...y no hay ningún problema de la cosa. Entonces, que ya hablas con ellos, pero ir adelante, no se quedan en el cambio de Arturo. ¿Será el día 29? O 28 de la época. Como él le toca el día 1... ...quiere cambiarlo con los días antes. En la misma semana, ¿no? En la misma semana, ¿no? ...tenidos alumnos... ...tenidos alumnos... ...tenidos alumnos... ...en la misma semana. ¿Cómo se le va a ver? El día de hoy... ...tenidos alumnos... ...es que lo tienen el día 1. Lo que quiere es cambiar, me pienso... ...el tema... Gracias. 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 ¡Muy bien! Gracias. Nancy, go week-precha, a Russian Buzz immediately! Gracias. Así, claro. ¡Ya la otra equipa, por favor! Venga, venga, con calma. Es mejor que hacer un patito con calma. Y si no lo salga hasta que no, hasta que no lo ponen. ¡No! A ver, ¿qué es posible que nos portamos a seguir? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Tenemos esa canción? ¡No, no! ¡No! Venga, venga. Vale, venga, venga, venga. Vale. ¡Ya coloqué el puño! Venga, venga. Es fácil, es fácil, es fácil. Venga, eso es. Venga, aquí estamos con la silla. Tres, tres. Llegamos, te llegamos ya, eh. Venga, vamos, vamos, te llegamos. Venga, 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 venga. No más, menos más que vamos los reyes. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Estamos andando mucho, hay que estar más pegados, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Hasta la derecha, ¿oí? Si la pasáis con una de solo, les pondré a dos colores, ¿eh? ¡Venga, una de todo! ¡Hadie, hombre! ¡Hadie, ahí! ¡Eso es! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Una vez todo! ¡Venga, os doy una para la caliculta! ¡Ojo así es! ¡Otro juego se lo hará, pero no! ¡Venga, con la cinta que está aquí! ¡Venga, una mano! ¡Hasta la derecha! ¡Otro! ¡Sí! He cogido la blanca para allá. ¡Gracias por ver el video! Venga... Venga, ayer se coba. Vamos a pagar todo. Venga, yo pa... Venga, yo pa... Dale ya, dale ya, dale ya. Dale ya. Ahora siguiente, venga. Hostia. Ya. Esa es la... Mira, sí. ¿Qué tal? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Se dice que se corre aquí y allá, con un positivo de la mano, para la mano, para la mano, para la mano, para la mano. ¡Ah! 46. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Empordó! ¡Dos letras, monedo! ¿Cómo oye eso? Dos letras Dos letras, monedo Bien, bien ¿Qué palabra es? Alicati ¡Aquí está el grande winds pasando! ¡Arriba! 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 ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Madre de Dios! ¡Me mueva! ¡Me mueva! ¡Toto! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Madre de Dios! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Miraos! ¡Miraos! ¡Mirad! ¡Miraos! ¡Adiós! ¡Por abajo! ¡Yo soy capaz de ver! ¡Ohh! ¡Miraos! 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 ¡Vámonos! Voy, voy ahí. Gracias, Anthony. ¿André? ¿André? ¿Andrés? Sigue tú con esto, porque han tirado agua. Ah, vale, vale. Sí, han tirado mucho. Sigue tú con esto, sin nada. ¡Bien da, pues lo digo! ¡Bien da, pues lo digo! ¡Bien da... ¡Bien da! ¡Bien da! ¡Bien da... ¡Gracias! 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 Es fuerte ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!